Buenos días hermanos misioneros, nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu fiel, enciende en ello el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Vamos a escuchar hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 19, del versículo 25 al 27. Nos habla el Señor, habla Señor que tu siervo escucha. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tiene a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús, nuestro Señor Jesús crucificado, nos habla de estar juntos y recibir. Quiere que estemos cerca de nuestros hermanos necesitados, que sufren, que se encuentran solos, agobiados, tristes, sin trabajo. Que le llevemos nuestro acompañamiento y solidaridad en los buenos y malos momentos. Que seamos como su madre, quien a pesar del dolor, estuvo al pie de la cruz, junto con las otras mujeres, acompañándolo. Jesús nos ama tanto y tuvo tanta misericordia de nosotros, que pagó con su sangre y su cuerpo bendito por nuestro pecado. Y antes de ir al encuentro de su padre, no quiso quedarse con nada. Hasta su madre nos entregó. Y hoy me dice Jesús, Olga, misionero, aquí tiene a mi madre. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor nos entrega a su propia madre, a su querida madre. Acudamos a María, porque ella es nuestra mamá, nuestra abogada, nuestra protectora. La que lleva todos nuestros ruegos a su hijo Jesús. Nos aconseja y nos dice que tengamos confianza en el Señor. Que no tengamos miedo y que ella, a través de nuestro ruego, ella va a llevar al Señor Jesús. Y nos dice hoy, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Ella, en las distintas apariciones, nos pide que recemos constantemente el rosario y que hagamos sacrificio para la conversión de nosotros y por el mundo entero. Hoy, pidamos a María, bajo la vocación de la Virgencita de Luján, por nuestra patria, por los gobernantes, por el fin de esta pandemia, por los que están por quedar sin trabajo, por los que no tienen trabajo, por los enfermos, por nuestros familiares. Buenos hermanitos, que tengan un hermoso día y que mamá María te haga sentir un abrazo maternal, abrace tu corazón, tus heridas y te haga parte de la iglesia. Vamos, misioneros, que con Jesús y María y José, hasta el cielo no paramos.